Ya está con nosotros César Avialona, con quien estaremos analizando algunas declaraciones del presidente de la ANEP sobre el tema de las pensiones. César, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, bienvenido. Muy bien, precisamente vamos a pedir a producción que coloque en pantalla un párrafo que contiene las declaraciones del presidente de la ANEP, en las que más o menos se interpretan. Y dice que los problemas del Salvador no se resolverán echando cada vez más dinero de los salvadoreños en el saco sin fondo del gobierno, como sus funcionarios no quieren hacer creer. El país necesita análisis más honesto, trabajo más eficiente y soluciones más inteligentes y realistas. También el presidente de la ANEP hacía ver anteriormente que el dinero tomaba fondo de las pensiones, tomaba fondo de las AFP, que son las administradoras actuales de las pensiones, y que eso hacía que esto no fuera rentable. Más o menos eso estamos parafraseando. César, ¿estoy en lo correcto? Sí, correcto. Mira, sobre este tema de las pensiones se están lanzando algunas ideas que hay que irles saliendo al paso, porque se está diciendo muchas cosas. Lo que dice Tabú en ese párrafo es que el gobierno tiene necesidad de echar mano de los fondos de pensiones y ha planteado que el problema de las AFP, fíjate que lo plantea como problema de las AFP, es que el gobierno utiliza dinero de esas administradoras privadas para pagar pensiones del sistema antiguo. ¿Cuándo se decidió que el gobierno recibiera préstamo de las AFP para pagar pensiones de personas jubiladas, del Seguro Social y del INPE? ¿Cuándo se decidió eso? Eso se decidió en el año 2006, bajo el gobierno de Antonio Saca, con los votos de los diputados y diputadas de Arena y de otros partidos aliados. No votaron todos. No llegaron a 56 votos. Y se aprobó el famoso fideicomiso de pensiones, que es que se agarra ese dinero de las AFP, este año fueron 510 millones, ya están los montos, para pagarle pensiones a personas jubiladas de otro sistema. ¿Por qué el gobierno decidió eso? Porque el Seguro Social y el INPE tienen poca gente cotizante y tienen mucha gente jubilada. ¿Y por qué tienen poca gente cotizando? Porque cuando surgieron las AFP obligaron a las personas a pasarse... Hacia ese nuevo sistema. Hacia ese nuevo sistema. Y el Seguro Social y el INPE se quedaron pariendo jubilados y jubiladas y sin recibir cotización. Entonces vino el problema en el gobierno de Flores, que se endeudó por 611 millones, y el de SACA, que siguió endeudándose, y se aprobó en el de SACA echar mano de los fondos de las AFP. Es decir que esos préstamos vienen desde allá. Cuando eso se aprobó, la ANE no estaba en contra, sino que aprobó la medida. Estuvo a favor FUSADES, estuvo a favor el diario de hoy, la prensa gráfica, todos los editoriales de la época, el año 2006. Bien, entonces el gobierno tiene una deuda con las AFP, ocasionada por este fideicomiso. Y el fideicomiso fue una obligación de la época, podían poner otra medida, pero esa fue la que tomaron, porque el sistema antiguo estaba quebrado por la privatización. Ahora, ¿esto afecta en el rendimiento de las AFP? Porque tengo entendido que las AFP tienen una comisión por manejo, que esa no es tocada. ¿De cuánto es esta comisión? Correcto, es un 17% que las AFP agarran de los fondos de la gente y de ahí sacan la ganancia. Las AFP no son afectadas por petarle al gobierno, porque las AFP ganan con la comisión. Si el gobierno no le paga, no hay dinero suyo, ¿verdad? Pero el gobierno le está pagando y le va a seguir pagando. Está endeudado por esa decisión que tomaron los gobiernos de arena. Hoy salen estos planteamientos como que es una realidad del momento, ¿verdad? Como que es una realidad y que eso está afectando a las AFP. En realidad no afecta a las AFP. Y los intereses que el gobierno le paga a las AFP por ese dinero, que no le da ganancia a las AFP, sino que esos intereses son para subir los fondos de la gente. Son intereses bajos porque se aprobó el fideicomiso atado a una tasa de interés internacional que estaba en 5% y hoy está en 1. Entonces no es culpa del gobierno actual heredar una tasa de interés sobre esos fondos aprobada por un fideicomiso del año 2006. Yo quiero reiterar que Dabu y los dirigentes de la ANE estaban a favor de ese fideicomiso en el 2006 y de la forma en que se aprobó una tasa de interés que se desplomó. Es decir, que ellos son los responsables de este problema. ¿El presidente en aquel entonces o había otro presidente? Bueno, me refiero a la cúpula de la ANEA. Es lo mismo. Dabu no era tan conocido. No era tan conocido. Pero como militante de ARENA estoy seguro que estuvo de acuerdo. Claro. Debería también recordarse de eso o revisar esos archivos, sobre todo porque pertenece ahora, preside la empresa o más bien la Asociación Nacional de la Empresa Privada que estuvo de acuerdo. Correcto. César, gracias. Más adelante tal vez tenemos la oportunidad de analizar las distintas propuestas si nos das también tu opinión personal de qué podría hacerse respecto al tema de las pensiones que es un tema muy complejo. Sí, lo vamos a seguir abordando poquito a poquito. Muy bien.